Música A ver, Joseba, Andez, Mercedes, Denai, Denai, Danzan, 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 Iranzu Laso que te vemos Guandenak, salto ka, Biancac batea eta atzea ka Si abat, kendo, osa horquen bat Biancac batea, atzea ka salto Txarazma, mese, eskintrampo Atzea ka, atzea ka, atzea ka, atzea ka, atzea ka, salto ka Osando Sara Ina, atzea ka, salto ondo Ina, mito, mese, asesan kipa Oa, denak, minganya-kapoa, minganya-KENCOA Andezuel, denak, minganya-KENCOA 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 Txarazma ez dematu, eh Minganya-KENCOA Odenzuelia, minganya-KENCOA Enaz, minganya-KENCOA Txarazma, minganya-KENCOA ¡Gracias! ¡Venga, emetestal, garrigetai! ¡Partzek, artzek, artzek, segip pauso hartu! ¡Vuelta! ¡Beste aldea, beste aldea, beste aldea! ¡Venga, animo! ¡Abenga, atxek estu balio pausua contra jota, ¡eleguenak izanola! ¡Segip, alekinan! ¡Anse tic, anse tic! ¡Ori, ori, ori! ¡Ánimo! ¡Y el líneas totales es tu voz de Javier! Bueno, vimos yo, vimos yo ahí arriba ¡Gracias!